Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, como todos los días, con nuestro compromiso, con la firmeza diaria para informarles, para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional, argentinos reaccionan ante estricto control cambiario, tras presidenciales, a continuación, ampliaremos, no se lo pierda, la candidatura del activista Joshua Wong, no fue autorizada en Hong Kong, a continuación también, en el ámbito nacional, renuncian 22 miembros del comité central del partido de la liberación dominicana en las regiones este y sur, diputados solicitan instalación del bloque, la fuerza del pueblo, en la cámara de diputados, en el ámbito local, regional para hoy, a continuación las noticias, la ADP paraliza docencias en centros educativos de aquí de San Francisco de Macorís, vigilante de hospital que resultó herido el pasado fin de semana, da la cara por primera vez, narra cómo ocurrieron los hechos, moradores en la comunidad de la Yagüiza, realizan piquete la mañana de hoy en la carretera San Francisco de Macorís, Tenares, hombre roba, rompe cristal de paca en el centro de la ciudad de Darío Paca y roba de una tienda de calzado aquí en San Francisco, el presunto autor de esos hechos, niega las acusaciones en su contra, vamos a ver su reacción, apresan, supuesto hombre, haitiano, mírenlo ahí, acusado de robar alimentos para animales, estas y otras noticias la ampliaremos al regreso, acomódese, ya inició, la fuerza informativa, sobre todo. Acostumbrado, los argentinos reaccionan ante estricto control cambiario tras las presidenciales, acostumbrados a ahorrar en dólares, ante la alta inflación y sucesivas devaluaciones, los argentinos opinan sobre el control cambiario impuesto para preservar las débiles reservas internacionales. Tras la elección del peronista y centroizquierda Alberto Fernández como presidente, observando nosotros ahí en la pantalla, pero está más caro, está más elevado el dólar por allá señores que aquí en República Dominicana. Vean ustedes cómo se encontraba ahí el cambio por allá en Argentina. Vamos a ver entonces señor director esta información. Adelante. Y va a empezar a tratar de normalizar y que toda la economía no se vaya al demonio en menos de dos meses. Si no sacan todos los capitales, lo poco que queda lo van a sacar. Creo que con este cepo que le están poniendo al dólar, lo que tienen un peso va a quedar devaluado con el dólar. No vamos a quedar sin nada. Bueno, ahí está señores. Miren, el activista Joshua Wong, uno de los rostros más reconocidos de las protestas en Hong Kong, denunció el martes que el gobierno bloqueó su eventual candidatura a las próximas elecciones locales. Aunque las autoridades consideran que eso ocurrió porque no reúne requisitos básicos. Le fue impedido a este hombre, a este muchacho joven, Joshua Wong, ser candidato. ¡Veamos! Esa decisión de prohibirme aspirar a un cargo es claramente política. Las supuestas razones son juzgar subjetivamente mi intención de defender la ley básica, pero todos sabrían que la verdadera razón es mi identidad. Joshua Wong es el crimen en su mente. Joshua Wong, señores, es un activista hongkones que ha estado encabezando, ha sido de las personas que ha estado encabezando las protestas. ¿Recuerden ustedes días atrás que presentábamos esas masivas manifestaciones en Hong Kong con Paragua y todo? Bueno, pues, uno de los que estaba al frente de los organizadores a esa gran convocatoria era Joshua Wong, que ha aspirado entonces a dirigir por allá a las próximas elecciones locales, hablando ya como de una especie de alcaldía, y le han impedido a este joven entonces que pueda hacer su candidatura. Ya ustedes ven como rueda de prensa, él lo dio a conocer en el día de ayer. 22 miembros del Comité Central del PLD de la región, las regiones Este y Sur han renunciado. Así, para irse entonces a acompañar a Leónel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Hemos decidido anunciar al país y a toda la sociedad dominicana una decisión de peso que nos ha tomado con alta preocupación por el camino que enrumba nuestra nación. Anunciamos al país nuestra renuncia definitiva e irrevocable del PLD para integrarnos a la fuerza del pueblo y con el liderazgo de Leónel Fernández de iniciar la tarea de construir una verdadera democracia participativa, plural, sin tintes de dictaduras y poniendo lejos el engregimiento, el ego, la mentira y la mala práctica en lo que se ha convertido el mundo creado por ese grupo excluyente que domina el PLD. Bueno, ahí está. Ahora, señores, todo lo trapito al sol lo está sacando Leónel y la fuerza del pueblo. No entiendo. Un hombre que se dice que militó en este partido y que estuvo en el PLD por más de 40 años, entonces ahora califica las acciones del partido de gobierno de dictatorial, de dictadura. Entonces, durante mucho tiempo estuvo ahí y es ahora que viene a sacar todo esto, a sacarlo trapito al sol, como decía Danilo, en su dime y directo los dos, decía Danilo que Leónel no está acostumbrado a perder y como ha sido la primera vez que ha perdido, miren lo que ha sucedido, señores. Pero bueno, se fueron para la fuerza del pueblo. A propósito de la fuerza del pueblo, diputados están solicitando la instalación del bloque La Fuerza del Pueblo. Ahí está, en la Cámara de Diputados, leonelistas solicitaron formalmente al presidente de la Cámara Baja la instalación de un nuevo bloque legislativo en su hemiciclo que se llamará La Fuerza del Pueblo. La solicitud que ya enfrenta escollos jurídicos será evaluada para determinar si cumplen con los requisitos legales. La Fuerza del Pueblo quiere constituirse como un nuevo bloque en la Cámara de Diputados. Veamos. Y este documento tiene que ser cruzado por el tamiz de los soportes legales y la propia cultura democrática del Congreso Nacional de la República Dominicana y la cultura nuestra en el manejo de estas cosas que son de orden político. Defenderemos posiciones políticas, nada que tenga que ver con temas personales, pero sí de manera constructiva y saludable para todo el pueblo dominicano. Eso es lo que se puede esperar de nosotros y desde luego, siguiendo la directriz de nuestra alta dirección política. Aclamar mayor militancia de los compañeros nuestros del PLD a los fines de que ausencias particulares en un momento determinado no puedan ser objeto de ser aprovechadas por la oposición porque ya ellos son parte de la oposición. Que se asinen los asientos juntos y que se les busque un local donde ellos puedan operar como bloque. Yo creo que son procedimientos normales. Hasta hoy había una mayoría que tenía la posibilidad incluso de imponer su criterio aún cuando las leyes necesitaban mayoría especial. Aquí está señores, así que vamos a ver porque todo esto es un proceso como decía Camacho y como decían ellos están en su derecho. Entonces en lo adelante lo que está en analizar, estudiar, lo que sucederá, será evaluada para determinar si se cumplen con los requisitos legales sí o no y que ese grupo de diputados leonelistas puedan pasar y estructurar, formar su bloque como la fuerza del pueblo en la Cámara de Diputados. Vámonos a la pausa comercial. Al regreso más noticias en esta que es su fuerza informativa sobre todo. Señores, entrando en materia de noticias en el ámbito local regional, para el día de hoy la ADP había convocado un paro de labores en los centros educativos correspondientes al distrito 0706 justamente se cumple en esos centros la paralización de docencia acatando el llamado de la ADP según ellos por diversas demandas que afectan a esos centros educativos correspondientes al distrito 0706. Vamos a ver lo que nos dice el presidente del ADP Sisto Gavín. Adelante. Bueno, son los centros educativos del distrito 0706, zona sur-noroeste de la ciudad, porque realmente pues la situación de precariedad de importantes centros educativos como el caso de la escuela Cruce de los Basilios, de la escuela Armando García Jiménez, de la escuela Patria Mirabal, de la escuela de Madeja, Ángel Marte, la escuela Espejo de la comunidad de Aguayo, entre otros centros que hemos estado dando el grito al cielo hace muchos años, hace muchos meses de que deben ser atendidos. Hay centros de estos que tienen que retirar las 12 del mediodía porque sin agua potable, sin energía eléctrica y no llegan tampoco los recursos descentralizados. En ese sentido, más de 90 centros educativos paralizados en el día de hoy en ese distrito, luego entonces valoraremos acciones en los próximos días hacia el distrito 0705 porque allá hay también importantes necesidades en diferentes escuelas y luego entonces hacia la Dirección Regional de Educación en espera de que las autoridades cumplan las promesas que desde años han prometido a la comunidad educativa y aún no han resuelto. de que las autoridades se han convertido en los próximos días en los próximos días en los próximos días en otras ocasiones ha llegado al hospital de manera temeraria y agresiva aunque el joven Leonardo María Tejada aclara que esto no fue dentro del hospital porque se ha querido decir que fue dentro del hospital y no fue dentro del hospital que él resultó herido fue en las afueras del hospital en la calle frontal momento en que él salió a buscar algo ahí a una cafetería creo y esta persona le propinó la estocada vamos a dejar que sea él por primera vez él había dicho algo pero no había querido mostrar su rostro él entiende en el día de hoy que no hay ningún tipo de problema y que él debe de dar la cara y aclarar la situación para que esa persona sea detenida y caiga todo el peso de la ley sobre ella vamos a ver lo que nos dice Leonardo María Tejada adelante quería entrar al hospital como a las 10 de la noche ¿por la puerta principal? no, por emergencia ¿entonces? yo le dije a él que no podía entrar él ah, que tú crees que tú eres dueño del hospital entonces le voy a decir lo dicho que siempre le dicen a uno cogió por ahí y se fue una doctora me manda a comprar un refresco yo voy al colmado el muchacho del colmado él ya está adentro pero que yo no estoy pensando que él cuando tú no lo dejaste entrar por emergencia ¿qué te dijo? él te amenazó ah, que tú y yo nos vamos en la calle eso fue lo que él me dijo pero que yo el muchacho yo no lo ¿cómo le explico? no le prestaste atención no le prestaste atención prácticamente porque fui yo que lo mandó le dije yo al dueño del negocio déjalo que salga porque habemos bastante gente aquí yo estoy de servicio y tengo que ir a trabajar porque él estaba con un sofoque que le abrieran la puerta que le abrieran la puerta ya no era hora de visita no era hora de visita entonces el muchacho del negocio le abre la puerta a él él viene me despacha me da yo le pasé 500 pesos de los 500 pesos me pasa 400 de ahí él viene como que no queda cosa abre la puerta viene y se planta habemos como tres ahí se le pone al lado del otro y viene y saca un cuchillo y me tira entonces como yo vi el reflejo yo le agarre la mano y ahí mismo yo le di una trompada y que le cayó por otro lado entonces de ahí yo salí corriendo ¿no viste cuenta que estaba herida en ese momento no? sí porque yo cuando yo le puse la mano yo sentí el puyón y entonces yo le eché para atrás porque ahí porque yo le di entonces yo salí corriendo para acá adentro y él me cayó atrás pero que los muchachos de aquí ninguno sabían por eso fue que él siempre viene aquí y él siempre tenía inconveniente estaba que aquí en la puerta uno se pone que la gente quiere entrar como ellos quieran pero que uno nunca le da mente con la amenaza que ellos le hacen a uno uno piensa que eso se va a quedar ahí ¿qué tú le pides a la justicia? no que haga lo que ellos le convengan que lo agarren ¿eso fue fuera del hospital? eso fue en el frente del hospital allá afuera en el colmado en el colmado bueno señores gracias a Dios que esta persona está viva pudo sobrevivir a esa estocada esa persona los reportes que tenemos todavía es que se encuentra prófugo de la justicia es una persona con instinto de criminal y que debe de ser perseguido por la policía y apresado al igual que en el hospital miren hay una predisposición en el hospital y en todos los centros públicos de nuestro país en otros lugares donde también vamos a recibir algún tipo y en muchas ocasiones nosotros no queremos adaptarnos a las reglas a las leyes establecidas al control de seguridad si a usted una persona le dice bueno usted no puede pasar porque ya yo estoy cumpliendo con la ley con lo que me establecen aquí mejor dicho en este centro con las disposiciones que me han indicado de que a partir de tal hora no pueden entrar porque usted entrando a esta hora usted irrumpe la tranquilidad de lo que están laborando la tranquilidad de los pacientes ya no es hora hay una hora establecida dice él que esa persona iba muchas veces a provocar y a provocar y si permanentemente tenía alguien interno ahí y miren lo que hace entonces el portero el vigilante le dice ya tú no puedes pasar se sintió mal porque no le permitió entrar lo amenazó cuando te ve afuera entonces te doy lo tuyo prácticamente le dijo nos vemos en las afueras bueno le dio le estuvo verdad lo persiguió y ya ustedes ven ahí le propinó una puñalada así que se debe de dar con el paradero lo más pronto posible de esta persona porque es lamentable de que he hecho esto como este sigan ocurriendo en ese hospital y en otras partes del país y ya se quedó así lo hubiese matado y ya y anda prófugo y punto no caramba aquí hay que sentar precedente y todo el que cometa cosas de esa magnitud debe de pagarlo de por Dios caramba y sobre todo respetar señores esa agresividad que tenemos también permanentemente debemos de ser un poco más comedido al momento de uno interactuar de usted tratar de buscar un servicio no por todo querer irse a pelear y sacar un arma y querer matar al otro de por Dios la vida la vida de un ser humano vale bastante vale mucho para muchas para bueno vale bastante vale mucho la vida en todos los sentidos miren la mañana de hoy moradores en la comunidad de la Yaguiza no aguantaron más y se lanzaron a las calles en la Yaguiza reclaman en el día de hoy protestan bloquearon la principal vía que comunica desde San Francisco de Macorís a Tenares provocando un gran taponamiento taponamiento de vehículo que se extendió señores una larga fila provocaron ellos mírenlo ahí la policía tuvo que llegar y ahí verdad mediar para que ellos se apartaran un poquito de la vía porque estaban exigiendo el asfaltado de sus caminos vecinales agua potable luz 24 horas entre otras demandas en la comunidad de la Yaguiza escuchemos entonces parte de lo que ocurrió la mañana de hoy por allá adelante el comité de desarrollo de la Yaguiza y sus comunidades compuesto por más de 20 25 comunidades juntas de vecinos está hoy tirado a la calle hoy miércoles 30 de octubre ya estamos cansados de visitar las autoridades de entregarles documentación a la gobernación a la presidencia y nada que nos ponen asunto este bocinazo que hemos denominado bocinazo por los asfaltados los caminos vecinales también exigimos en el día de hoy agua potable más de 20 años sin agua potable y el circuito luz 24 horas pagamos religiosamente la energía eléctrica y lo que recibimos son 2 y 3 horas de luz así que nosotros estamos en la calle y seguiremos en la calle hasta que las autoridades no vengan a sentarse y que inician ya es el llamado a los trabajos de estos caminos vecinales bueno como ya usted puede ver el comité de desarrollo y sus comunidades ya están agotados la paciencia ya las mujeres los jóvenes los adolescentes están dispuestos a tirarse a la calle lucha pacífica hemos venido realizando durante estos años pero ya se llega a un extremo que la paciencia se agotó ya estamos en la calle y necesitamos que por favor las autoridades inicien ya estos trabajos que hemos estado exigiendo esas reivindicaciones las estamos pidiendo pero miramos como que las autoridades se están burlando se burlan de nosotros porque definitivamente nos damos cuenta que ninguna de las exigencias que hacemos que son obligaciones del gobierno se han cumplido entonces hemos escuchado de un proyecto de asfalto que hay para la provincia de Duarte entonces ¿por qué aquí nosotros estando tan cerca de San Francisco de Macorís no se nos pone atención si nosotros repito hemos estado pidiendo exigiendo esto después no es secreto para ustedes las autoridades este camino de Bijao a Gran Parada está oscura hemos dicho poner algunas lámparas en los postes de luz para evitar entonces también que los malandros se nos escondan y nos sigan dañando la gente aquí últimamente dos buenos jóvenes de la comunidad han sido asesinados y no es más que por la misma delincuencia y debilidad vamos a decir en la tensión aquí en esta vía entonces estamos pidiendo eso agua potable ya lo ha dicho José Ramón 20 años sin agua potable estando el agua ahí en las pajas y en Gran Parada y dejándonos aquí este medio 20 años entonces caramba como que ya esto está bueno para que la comunidad pacíficamente estén pidiendo por eso hemos dicho hasta ahora hemos mantenido una lucha pacífica de ahora en adelante ya uno no tiene control de la gente porque la gente se ha cansado por eso pedimos por favor a las autoridades ayúdennos en esto póngannos atención háganos algo y ustedes verán que tendrán también nuestro apoyo bueno la comunidad de la yaguiza se merece si la implementación de esos servicios así es y como decía el padre resuelvan esto que nosotros también le vamos a apoyar a ustedes esa comunidad necesita que le devuelvan en bienes y servicios sus impuestos la comunidad de la yaguiza al igual que guiza mi comunidad han venido reclamando miren parecidas demandas muy parecidas las demandas y ambas comunidades tanto en la yaguiza como en guiza que coincide también fonológicamente se parece el nombre han venido protestando de manera pacífica pero tanto da la gota y la gota que hace el hoyo entonces en la yaguiza necesitan que lo más pronto posible se le escuche se le atienda con esos reclamos de esas demandas agua potable 24 horas de energía eléctrica y el arreglo de sus caminos vecinales la yaguiza se lo merece esto así que a las autoridades por favor vamos a escuchar el llamado pacífico que hasta el momento han hecho a los moradores en la comunidad de la yaguiza señores nosotros nos vamos a la pausa comercial antes de irnos a la pausa señor director vamos a ver por aquí quienes están en sintonía con nosotros a través de la fuerza informativa y nuestro whatsapp bueno vámonos al corte comercial vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo anoche un desaprensivo que se desplazaba por la calle el carmen en esa zona de la parte céntrica de aquí de san francisco de macorís comenzó a hacer cosas increíbles destrozos daños a lugares tal es el caso de esta paca de nuestro amigo y hermano darío brito darío paca amigo verdad desde nuestra infancia mejor conocido como gio y mire lo que este hombre comenzó a hacer de la puerta de cristal de darío paca hasta romperla pero de por dios con esa piedra grande que está ahí le rompió el cristal a darío paca fue un daño que hizo porque posterior a esto el hombre no robó nada señores solamente fue para romper a darío paca que hizo eso para romperle la puerta pero luego de esto se dice también que este hombre penetró a otra tienda de calzado que está ubicada en la tienda a voce ubicada en la calle restauración casi esquina el carmen y también sustrajo dinero de la caja que estaba ahí miren esto señores increíble vamos a ver lo que nos dice nuestro amigo hermano darío conocido queridamente como gio lo que ocurrió su negocio señores que dice este el propietario de darío paca adelante anoche me llamaron que había sucedido algo aquí pasé por aquí me dirigí cuando llegué pues ya ustedes han visto lo que ha podido pasar de una vez abrimos una investigación y se podría decir que en par de minutos ya supuestamente la persona que hizo el daño pues supuestamente vaya la redundancia lo tienen detenido más tarde ahorita en breves minutos me voy a dirigir de nuevo allá para ver si en realidad es la misma persona ¿qué se llevaron también? por el momento hermano no puedo decirte que se llevaron nada porque hasta ahora veamos todo bien está todo bien pero este es un negocio grande que sale por allá como tú puedes ver entonces tú miras alguna falta ahí que ya tendría que coordinarlo con los tenis o sea con la más mercancía para ver si me falta o no pero en lo que yo veo en el video vuelvo y le digo pues él no penetró porque lo hizo de allá con esa piedra que ustedes pueden ver está andando por ahí y hasta ahora solamente por el momento exactamente es lo que tengo hasta ahora entendido tú sabes ya le dije voy a ver ahorita de qué se trata esto también justamente Darío tú has tenido algún tipo de represalia con alguien inconveniente que tú creas que pueda vengarse o arremeter contra tu negocio mira hermano Vladimir este creo que no creo que no gracias a Dios pero tú sabes que desgraciadamente existe la palabra envidia y creo que los más empresarios tomen esto en cuenta tú sabes que esa palabra existe mucho y hay que tener cuenta con esto hay que tener cuenta con esto que yo sepa que yo sepa no tengo problemas con nadie con ningún compañero de empresarios pero por otro término también quiero decirte que esto está raro esto está raro quiero ver dónde vas a llegar la investigación en verdad que sí quiero ver dónde llega porque es algo muy raro y déjame decirte algo breve también si en realidad querías robar si en realidad querías robar en este lado no sé si ustedes se dan cuenta por aquí tiene que haber alrededor de 40 cámaras por aquel lado hay dos por aquel lado yo tengo mucho más que perder aquí se llevan un tenis gran cosa mil pesos pero allí se llevan una paca 20 mil y pico de pesos 15 mil 10 mil entonces hay que ver dónde está el asunto y nada gracias a Dios por todo a la vez no vamos a morir todos se queden miren a propósito de esta denuncia y que Darío pide se investigue este caso un caso que hay que ver porque como decía Darío no robaron nada fue apresada la persona que según la policía cometió ese hecho anoche en Darío Paca así que fue conducido a la dirección regional de la policía la persona que se le atribuye anoche haber rompido roto el cristal de una con una piedra ¿verdad? el roto el cristal ahí está esta es la persona que según la policía rompió con una piedra anoche una de las puertas de cristales de Darío Paca vamos a ver cuando era conducido esta persona lo que dice señores cómo reacciona adelante yo no he hecho nada yo no he hecho nada a mí que me agarran a mí me agarran en la libertad en la libertad me agarran no yo no he cogido dinero en la libertad me agarran a mí no yo no sé pero a mí me agarran en la libertad me agarran a mí ya no tengo que hablar de manada ya por dinero sigue para el chivo sigue para el chivo y qué pasó ya le dije ya me van a cerquillar y le voy a quitar un catarro y escúcheme ven escúcheme me voy a echar para allá déjeme le la tiro ya eh venga que hay un perfeo ya ya esto es precio dame un golpe ya 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 venga 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 ay mi madre dios mío cómo reacciona este muchacho agresivo también con la prensa los colegas de la prensa ustedes ven cómo arremitió cómo lo amenazó bueno lo amenazó y lo hizo porque escupió verdad uno de nuestros reporteros gráficos este muchacho que deberá demostrar su inocencia ante la justicia por las acusaciones de romper el cristal de Darío Paca mi amigo Gio y de también de robar en la tienda Voces de Calzado miren señores detienen haitiano acusado de robar sacos de alimentos de una granja para hacerlo de criadero de cerdo aquí en San Francisco de Macorís vamos a ver qué nos dice el señor Valentín Jiménez propietario de esa granja de cerdos de la cual fueron sustraídos los sacos de alimento presuntamente por un haitiano conocido como Emiliano él fue conducido ahí están los sacos de alimento qué nos dice entonces el señor Valentín cómo se percató de ese robo adelante hacía mucho que se me estaba perdiendo alimento de la granja de cerdo yo tenía sospecha estaba chequeando pero yo no podía acusar a nadie porque no tenía ninguna prueba no tenía ninguna evidencia simplemente y anoche estaba yo hablando con el sargento que estaba allá la gente sobre el caso y que me están robando y hoy en la madrugada el mismo sargento lo agarró en la calle con dos sacos de alimento que lo estaba transportando en el motor en el motor que tiene un CG ¿Logró usted identificar a esa persona? No porque él trabaja conmigo ¿Cuál es el nombre de esa persona? Emiliano es artiano nacionalidad artiano la ciudad haitiana le estaba robando señores Emiliano oh Dios le estaba llevando los sacos de alimento para cerdo a este propietario de esa granja de cerdos caramba muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares con la fuerza del todopoderoso nos encaminamos para estar aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo de la fuerza de la fuerza de la fuerza Gracias.